Técnicamente o estrictamente no es largo. No, pues. No, no es largo. Es jueves o feriado. Exacto. Entonces, si usted tiene un productor muy buena onda, que te lo junte con el viernes y no vengas hasta el próximo lunes, sería una maravilla. Que haga un sándwich. Ah, que era hacer el interferiado. Sería feriado. Hay muchas empresas que lo hacen también y eso implicaría que hay mucha gente que saldría de la región metropolitana este próximo fin de semana. Podríamos estar hablando que el mismo miércoles estarían saliendo ya. Estarían saliendo. Y cuando se abre estas posibilidades, inmediatamente los valores se disparan, ¿no? De todo en general. Totalmente. Vamos a revisar eso. Hay un dato importante también para este fin de semana, Karim, que va a aumentar quizás el flujo de personas. Los niños salen de clases el día miércoles. Este miércoles. Este miércoles 7 se acaban las clases. Imagínense el reventón que va a haber en carreteras, en aeropuertos. Este miércoles salen en general. Y en todas partes en Chile este fin de semana. Pero les quiero comentar. Nosotros estábamos normalmente entre los 3 millones, 3 millones y medio de turistas anuales, ¿verdad? Eso era el último dato hasta por ahí por el 2015. Sin embargo, hoy en día llegamos a 4 millones y medio. ¿Qué le pasó? No, pensé que se venía así mal. Casi te chocan. ¡Gracias! Oiga, estamos en Chile en 4 millones y medio de turistas aproximadamente que están llegando al año a nuestro país. Esto nos pone en el lugar 61 mundial de gente que visita Chile. ¿Ya? Esto también hay que decirlo porque es parte de los estudios, nos hace superar a países como Perú, como Bolivia, como Colombia, que tienen atractivos súper potentes como Machu Picchu, como qué sé yo, cada una de estas cosas. Pero normalmente el turista también valora el nivel de seguridad que tiene el país. Y una persona alemana, una persona inglesa, una persona norteamericana, valora el nivel de seguridad que tenga el país en este momento. Por eso nos dicen, oye, pero por ejemplo, si en Perú está Machu Picchu, sí, pero es más inseguro. Es más inseguro. Es mucho más seguro ir a Isla de Pascua, ir a San Pedro de Atacama o ir a las Torres del Paine, que son tres de los atractivos más importantes que tenemos. Sin embargo, dentro de las ciudades hay un ranking, hay un ranking de las 10 ciudades chilenas más visitadas. Normalmente teníamos a cuatro reyes, ¿verdad? Que son Pucón, Viña, La Serena e Iquique. Sin embargo, eso se ha ido ampliando y ahora llegamos a un punto en que estamos. Número uno de visita a Puerto Montt. ¿Ya? Número dos, La Serena. Número tres, Punta Arenas. ¿Ya? Número cuatro, Iquique. Número cinco, Calama. Mira. Uno le llama la atención. Puedo creer. Claro. Ahora, en Calama igual hay que tomar en cuenta que hay otros factores, ¿no? Como la minería y todo lo demás. Número seis, Arica. Número siete, Temuco. Número ocho, Valdivia. Número nueve, Balmaceda y número diez, Puerto Vargas. Ay, si Puerto Vargas es tan bonito. Oye, sí, todo el mundo me dice lo mismo. Es hermoso. Exactamente. Entonces, ¿qué le pedí yo a la producción? Que me ayudaran con algunas páginas que tenemos acá. Lo primero que les voy a mostrar para que veamos. Ya, revisé. A ver, veamos esta página de Sky. ¿Pero por qué hace usted esto? Porque no se imagina las ganas que me dan de viajar ahora. ¿En serio, cariño? Ahora se te van a quitar cuando revisen los valores. Santiago. No, no, no. Santiago. Origen Santiago. ¿Qué hago? ¿Ya? Vamos a poner solo el Ida para que sea más fácil. Vámonos, vamos a... No, pero solo Ida por Ida. Elige un destino. ¿Y cómo te devolví? No, pero es que para que vamos viendo un solo precio porque si no te voy a pedir hacer todos los pasos para llegar al final. Ya. ¿Cuánto vale Ida y Quique? ¿Cuánto vale Ida y Quique el miércoles, el miércoles 8? Ya, miércoles 7. El miércoles 8 vamos a la casa. O sea, miércoles 8 es jueves. Busque, ahí es donde... Miércoles 8 es jueves. Buscar. A ver, veamos cuánto... Mire. Sube un poquito. Ahí está. Está carísimo. No, pero es porque es encima, ¿no? Es porque es encima. Es porque es encima. Porque si usted se da cuenta... Mientras va avanzando los días... Acá ya va en el otro jueves ya va el 55. Ahora, Karim, es sabido de que uno tiene que comprar con mucha anticipación los pasajes para que te salgan mucho más barato. Eso es, digamos, uno lo asume. Pero mira, fíjate, disculpa, si compras el sábado 10, 75 mil, pero si compras... ¡Ah, espérame! Pero si compras el lunes 12, 105. Sí. Cambia, digamos. La lógica, digo yo. Claro. Normalmente la gente entre sábado y domingo ya está en el destino. Exacto. Claro. Disfrutándolo. Y se devuelve siempre los lunes. Y por eso sube, dispara ahí el balón. Exactamente. Y el miércoles realmente sube, mira. Ahora, los vuelos más incómodos en horario, 5 de la mañana, 124, y 9 de la noche, 150. El más cómodo a las 8 de la mañana, 265 mil. Es muchísima la diferencia. Muchísima la diferencia. Veámoslo ahora en LATAM. Ya. Ya, veamos la página de LATAM, chicos. Y ese era... A ver, acá tenemos JetSmart. Eso era Sky. Eso era Sky, ya. A ver, veamos en JetSmart. ¿Se supone que es más barato? Se supone que es más barato. Mire, ponga origen, Santiago. Míreme la mano. Arriba, 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 arriba. Ahí, Santiago. Ponga otro destino. A ver, pongamos la Serena. Pero pasa a ver el valor. No, por el mismo valor. Pasa a ver el mismo... Ah, el mismo... Ah, ya, ya, Entonces pongamos Iquique, Iquique de nuevo. Ya, perfecto. Ya, ok. Y el mismo día. El mismo día, miércoles. Ponga Soloída. Soloída. La casilla de Soloída. Perfecto. A ver, ¿cuánto saldría Iquique? Ni que salga barato. No, no se puede. Oye, puedo, puedo dar una, voy a hacer, esto podría ser una crítica mientras me cargas la página. Esto podría ser una crítica entre, entre dos marcas de, de, de vuelo, de servicio de, de vuelo. Que, algunos son más baratos, ¿cierto? en comparación a otros, pero el servicio es distinto. Sí. En el sentido de que, eh, algunos aviones de alguna marca en particular, no la quiero decir, no se pueden reclinar todos los asientos. En, un pequeño, no se reclina. Ahí, ahí, ahí hay una diferencia, donde, ¿qué se supone que debería ser más barato? Claro. En otros, si se clina un poquito, pues es una cosa mínima, pero por lo menos hace una diferencia. Así es. Por lo menos hace una diferencia. Así es. El tema de la, del snack, en algunos, no se puede, en algunas, algunas marcas del snack. Oye, ese otro tema. Ese otro tema, que se caiga. Que se caiga en las páginas cuando uno está buscando. Algunas, algunas marcas de, de, de aviones, o sea, bueno, de aerolíneas, te regalan el snack, otros te lo venden. No sé si me explico las diferencias, que son mínimas, pero después tú no vas haciendo la comparativa. Pero está mínima, y el smart lo vende. Y Glatam te lo da. A ver, pongamos, a ver, hagamos, mira que bueno este ejercicio. Hagámoslo en bus. Hagámoslo en bus. Que finalmente es larguísimo. Sí, pues, 27. ¿Cuántas horas son en Kikkenbuk? 27. Y los valores están, fíjese que no está tan terriblemente alto. Los valores están muy cercanos al avión, con la única diferencia que tienes que comprarlo con anticipación en el avión. Exacto. Y logras llegar a ese valor. Claro. O sea, si te adelantas mucho, te adelantas al día del viaje, te podrías salir eventualmente, yo iría por ahí, 49, 17, 16. Con una tremenda diferencia. ¿Cuántas horas son en avión? Dos y media. Dos y media. No, no, no. No, pero en avión. Dos y media. Dos y media. Dos y media, 24 horas. Claro, pero si usted lo revisa acá, viajando. Si usted lo revisa acá, en un semicama, hay de 40, el promedio es 55 mil pesos. Pero tienes que tomar en cuenta el día y vuelta. ¿Ya? ¿Eventualmente es más barato? El día y vuelta parece. No. Que con perida, el día y vuelta. Oye, podemos revisar, podemos revisar cuánto sale la serena. No, tírame hasta Vicuña. Ya, perfecto. Tendría que ser la serena. ¿Sabe por qué? Para que podamos revisar también con vuelos. Ya, perfecto. Tiremos hasta la serena. De nuevo, Sky, Latam y los vuelos. Ya, vamos a ver. Santiago la serena. Siempre he querido ir en bus, en un salón cama. ¿Sí? ¿Nunca he estado en un salón cama? No, porque mis viajes en bus se esperan cortitos, entonces no se daba esa... Claro, esa opción. Esa opción, claro. Mire. A ver, la serena. En Zig Bus, 18 a 22. Tenemos, y el miércoles tiene salida, a ver. Sí, mire, el miércoles hay 15, 15 salidas. ¿Hay alguna en la tarde? Última salida, 23.15. Ya, está buena esa hora. ¿Podís comprarle un pasaje? Está buenísimo. Está buenísimo. Ahí puedo hacerse la pareja. Plus Chile tiene 21 salidas. Premium 180. Mira, está buena la de las 23 horas porque está llegando tempranito y alcanza a subir. ¿Así? Así. Wow. Totalmente ha costado, totalmente ha costado el Premium. Y vale 25.800. Oye, no, está bien. O sea, igual es más alto que antiguamente porque... Antiguamente que era como 10.000. Oye, pero en todo caso, hay que tomar en cuenta, Carolina, que el ida y vuelta igual le va a salir 50.000. Sí, entonces ya, si me voy al desde 15.000 pesos, ahí tengo 30. Claro. Ahora, ahora tanto. Pero solo hay una salida, ¿cachai? Sí, una sola salida. Eso es como que te limita, primero también a lo mejor a conseguir el pasaje, que exista un puesto para ti y coordinar la hora también. Pues imagínate, mira, a las 12.30 de la tarde, esta página... Desde Santiago es horrible. Esta página te lanza... Recorrido.cl. Recorrido.cl te lanza todos los buses. Es como el despegar.cl. Ahora, ¿podemos volver, por favor, señor director, a Sky y a LATAM? Yo voy a decir una cosa también, ¿ah? LATAM de capricho personal no permite que nadie compre pasajes si no es con tarjeta de crédito. ¿LATAM? LATAM. Capricho personal. Es un capricho personal. Porque ni siquiera con débito. No, no se puede, tienes que tener la de débito, lo cual... ¿La crédito? La de crédito, por ejemplo, lo cual, si te pones estricto, nadie podría viajar con DICOM, el LATAM, porque nadie podría tener la tarjeta, ¿no? Claro. Entonces... ¿Esto implica sí o sí aparcelarla en cuota o solamente puede pagarla en una? No, 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 puedes hacerla de una. Eso es medio de pago solamente. Pero te obliga LATAM caprichosa y unilateralmente a tener tarjeta de crédito. Ya, veamos cómo sería ir a la Serena. Ah, caro. 129 mil pesos. ¿Y de vuelta? No. No, ya no. 129 mil pesos o 70 mil pesos. Cuando, por ejemplo, el martes 13 y el miércoles 14 valen 20 y 17. Pero hay algo que no entiendo. o sea, sí me preguntó. Ya. Vamos. ¿Qué? ¿Quién no entiende? ¿Por qué sale miércoles 7 desde 69 mil 990 y luego acá el valor final? Porque este desde el más barato sería el de las 7.55. Ah, el de la hora. Ya. El de la hora. ¿Seis? ¿Seis? ¿Seis horas? Claro, pero es más pasable seis horas. Por supuesto. Es que ya hay plumón. Pero es que te vas a ir de noche. Yo viajaba... Que 24 horas, claro, entiendo. 24 horas. Demasiado, ¿no? Sí, pues demasiado. Es perder todo el... Un día de vacación, supongo. Un día de... En cambio, a la Serena te puedes ir en la noche. Y el bar no permite, pero veámosla. Acá pongamos solo ida también. Pongamos solo ida. Si hay con niños... Solo ida, Santiago, la Serena ponga. 6 horas. Siete. A ver, veamos. No, está carísimo. No, es un escándalo. 150 mil. No, mucho. Para la Serena. Sales a las 11 de la mañana, 11 y media. A las 11 y media, 126 mil. A las 2 de la tarde, 151 mil. Y a las 17, 151 mil. Es una hora 5 de viaje. Una hora 5. Carísimo, Es caro. Ya me voy en bus. Bastante caro. ¿Pongamos otra ciudad? A ver, pongamos otra ciudad. Eso, vamos a otra ciudad. Vamos para el sur, ya que nos hemos ido al norte, vamos al sur. Concepción. Eso. Concepción está un poco más barato. Pero, ¿esto es ida y vuelta, Karim? No. No. No te creo. Sí. Y la anterior también era ida. Todos lo hemos hecho solo ida. Porque para que nos dé. 126 mil ida. Ida. Claro. Imagínese. Puede ser un asado. Claro. Como 5 asado. Claro. Claro. Ya. Entonces, veamos, mire, ¿sabe qué ejercicio quiero hacer ahora, señor director? Ahora, cámbienme, déjeme Concepción, pero cámbienme la fecha. Cámbienme la fecha a un mes más, a un 7, a un... ¿Se puede? Sí, claro, a ver, un jueves. Ya, ese jueves, ¿cuánto costaría, Concepción? Estábamos en... Ah, mire, mire. 28 mil. O sea, comprar pasajes con un mes de anticipación es la clave. Claro, pero tomen en cuenta que el 7 de enero tampoco no hay nada. ¿Cómo? No hay nada. No hay feriado entre medio. No hay feriado entre medio. Pero es época estival, es enero. Temporada estival. Podría ser tus vacaciones. Así es. 28 mil pesos para ir. A ver, ponga otra fecha. Y si nos vamos en marzo, sí. A ver, en marzo, ponga un 9 de marzo ya. 21 mil. Claro, conviene más. la planificación de tu vuelo o de tu viaje es esencial para ahorrar, para llegar a los valores más asequibles. Así es. Así es. Oiga, en cambio en buses no es tanta la diferencia. Hay ciertas cosas, pero no es tan fuerte. Mire, acá tenemos Tour Bus. Siete horas. Desde Santiago a Concepción, 20 mil 700 pesos. A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Ahora, este es semi cama, porque si lo trasladamos a cama, sube 10 mil pesos. Sube 10 mil pesos. ¿Ya? Mira, hace más o menos un poquito más en tiempo, no más que la Serena Conce. Sí. Porque 6 horas decía la Serena. Sí. Ya, lo que sí, acá hay 3 paradas. Ya. 3 paradas. Que igual se agradece de pronto, pues. Sí, ir al baño. Para descansar un poco, estirar un poquito las piernas. Después de 3 horas ya está ahí. Comprar un dulce. Con ganas de soltar piernas. Sí, sí, puede ser. Aunque sea un salón semi cama o cama igual. Sí. Lo que me gustaría saber y que tendríamos que revisar ahora es cómo es la llegada a Viña del Mar en estos días. Viña del Mar del Paraíso. Hagámoslo este ejercicio en Tour Bus. Sí, porque son como de los destinos más buscados. Hagamos un Tour Bus que nos lleve hacia Viña del Mar. Viña del Mar. Eso. Porque este fin de semana igual lo más factible desde acabas de la quinta región. La quinta región es súper, súper apetecida en estos días. Ahora, estos valores que nos arrojaron, que eran cercanos al del avión, pero con tres meses de anticipación, hablan de comprarlo ya. De comprarlo ahora. En bus tú puedes planificar en corto tiempo tu viaje sin problema y los valores son más seguibles. Pero en avión no. En avión sí o sí, yo creo que es una obligación de uno. Organizarse. Organizarse y planificarlo y comprarlo antes. Mucho más. Oiga, esto es un datazo, Viña del Mar, 4.500 y 5.500 pesos. Mirá. ¿Cuánto? 4.500 y 5.500. Oye Karim, pero esta es la página de Tour Bus y la que mostraste antes era... Recorrido.cl. Me gustó esa. Recorrido.cl te suma Tour Bus también, por ejemplo. Sí, te lo suma. Ahí está, mirá. Te lo suma. Pero ojo, yo también investigué el mismo pasaje en diferentes páginas. ¿Ya? Ya. Y siempre, siempre, despegar recorrido y todos le suman un poco. Ah, entonces es mejor irnos a la... A la línea aérea. Pero por ejemplo, a ver, para que aclaremos esto, yo les acabo de decir recién que el LATAM no permite que usted le compre si no tiene tarjeta de crédito. Claro. ¿Ya? Entonces, si usted quiere comprar un LATAM, se ve obligado o a pedir prestado una tarjeta de crédito o a comprarlo en cocha, en falabela o en otras páginas o en despegar. Ok. ¿Ya? Si tú haces la comparación de las tres páginas, la que menos le suma es falabela viajes. ¿Sí? Ah, le genera a todos una comisión, pero la menos es falabela viajes. Por ejemplo, un pasaje de 100 mil pesos en cocha me costaba 109, en falabela me costaba 105 y en otra, en despegar me costaba 111. Ya. Así fue y así fue reglamentario en las tres páginas. ¿Ya? Pero es la forma en que... La mejor comisión sería la de falabela viajes. La más baja. Claro. Ya, ahora, eso te permitiría, si tienes la tarjeta de crédito, mejor usted lo compra de lata. Claro. Obvio, ¿para qué va a estar? Si tiene la tarjeta de falabela. Si tiene la... No, pero igual te suma. Sí, no, pero también lo puede hacer por... Ah, sí, también puede ser. Sí, claro. Ahora lo importante es que también usted cotice. Que usted cotice. Cotice. Pero te permite que compres con la de débito. Ya. Si es que no tienes la de crédito. Esa es la ventaja de esas páginas, pero tome en cuenta que siempre se le sube un interés y un porcentaje. Sí, claro. No vale igual en cualquiera de estas agencias de viaje que la línea directa. No vale igual. Ya. Buenísimo. Eso. Ahí está, entonces. Oye, buenos datos del poder irnos de viaje. Igual. A pesar de que esté caro los valores, me dan ganas igual. Mire. Acá tenemos acá tenemos un desde Santiago hasta Concepción por LATAM 90.000 y por Jetsmart 178 y por Sky 118 y Jetsmart 178. Y ojo que tiene esta página tiene un puntaje debe ser de los usuarios. Sí. Mira, Sky regular mayor puntaje tiene LATAM pero con Jetsmart son ambos buenos pero uno tiene 7,3. Sí, pero imagínese en Jetsmart tiene que pagar 90.000 más que acá. Claro. O sea, 90.000 vale LATAM y 180 casi vale Jetsmart. ¿Y por qué la diferencia supuestamente debiera ser? ¿Sabes por qué debe ser? Quizás el horario le está dando el valor más temprano y a lo mejor en Jetsmart ya no está ese horario y le está dando el más cercano nomás. A ver, mire, revisemos un poco. Estamos hablando estamos hablando ah, no, pero acá sube de inmediato sube 112 de acuerdo al horario. Ok, pero mira es de las 8 de la mañana la salida y acá en acá abajo en Sky te están mandando a las 11 casi a las 12 del día y hay una variación de precio. Sky te está mandando casi a las 12 del día y te da más más caro. Sí, ahora hay que decir una cosa que no hay más temprano para Sky. Los precios de Jetsmart y de Sky nunca están con las tasas. ¿De embarque? Claro. Te dice el pasaje vale 50 mil más tasas vas a pagar y son 60 mil y lo mismo pasa con Jetsmart en cambio LATAM tiene la página que te dice de inmediato el total. Ya. Pero LATAM no te permite pagar si no tienes tarjeta de crédito. que es una condicionante para mucha gente en este país que no tenemos gente que no usa es lógico pero es una condicionante abusiva. Absolutamente es una condicionante abusiva un solo medio de pago es horrible. Sí, así es una condicionante totalmente abusiva ¿Por qué le habrá tomado? Puede ser que haya tenido problemas, estafas no lo sabemos tampoco mayor riesgo Y lo otro que también hay que decir es que Jetsmart comenzó de alguna forma la conexión interregional en el vuelo que yo fui el fin de semana decía Arica y yo no voy a Inquique no es que el final es Arica vamos a parar en Inquique entonces tú puedes ahora irte de Inquique a Arica en un vuelo digamos que hace muchísimo tiempo también todas las líneas aéreas porque no les parecía comercial claro los cortaron lo cual tremendamente mal para un país como Chile no te vas a si te tienes que trasladar de Inquique a Arica tienes que venir a Santiago a tomar el vuelo de vuelta para allá pero un segundo ¿cuánto hay de Inquique a Arica en tiempo? 5 horas en bus en bus eso era la única manera entonces de llegar a Arica de parte de esas ciudades y había muchos trabajos por ejemplo que tenían que hacer escala ahí o alguien o alguien que tenga una invalidez o algo y no puede andar el bus mire acá tenemos puntarenas uy mire puntarenas 290 mil 291 si si 190 y 290 mil pesos para viajar este 7 de diciembre hacia o sea mira tenemos 200 mil pesos de ida 200 o sea redondeando 200 de ida 200 de vuelta tienes que tener 400 mil porque estamos tomando en cuenta que Sky no tiene sumado el precio mire dele click a este precio oye ese es carísimo no está la taza ¿estás seguro? casi seguro dele click a este precio al 200 mil si continúa ves ahí le agregó la taza ve lo que sube sube harto sube demasiado tarifa full ah bueno y a eso le agregamos de que este es un pasaje con el bolso de mano todavía no le has agregado la maleta grandota que tenés que llevar si vaya a Punta Arena o sea con la chaqueta la parca usted por donde te ayuda cientos mil puede ir a Punta Arena este fin de semana de avión realmente lo que nos decía Mario Álvarez cierto respecto la conectividad cada vez es menor en términos de valor por supuesto con un bolso de mano nada más con un bolso de mano que no te cabe te colgar la parca echas la parca en tu bolso de mano para estar allá y ya se te llenó el secador la plancha en definitiva en definitiva lo mejor es planificarse por lo menos con un mes de anticipación con un mes de anticipación para poder tener buenos imagínate la gente que tiene algún problema una emergencia de algún familiar y tiene que viajar rápido una muerte claro tienes que pagar las ganas oye independiente de eso vimos que aún hay posibilidades también en términos de que hay pasajes si alguien quisiera viajar ahora ya este fin de semana sabe que se me ocurrió que revisáramos también que le di ahí a los chicos de visión la página de ferrocarriles que buena idea empresa de ferrocarriles de chile buenísima idea ahí la pasé no sé si la podemos ver por ejemplo ir a Rancagua sobre todo ver las diferencias de valores con los buses exactamente podemos poner f.c y aparte que viajar en tren es de lo mejor si se tira y se para el tren y el conductor no pero a lo que iba es que andar en tren oye puntalena me impactó andar en tren es muy romántico es un romanticismo el viaje mire 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 veamos este después podemos averiguar si me pueden ayudar hasta donde llega el tren hasta que ciudad hasta que es lo más lejos que puedes llegar yo entiendo no llega hasta Chillán al Chillán cierto sí ahí está la línea ah mire lo más lejos la última estación Tren Limache San Fernando Puerto Temuco Temuco Talcahuano Temuco Chillán Victoria Temuco 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 lo más azul qué lindo a ver veamos veamos cómo es ir a Temuco a Chillán ya mi último viaje entre Fostra Temuco andar en tren andar en tren este es lo mejor qué mil pesos mil mil cincuenta espérate espérate no pues desde Victoria desde Victoria desde Victoria vamos desde Santiago es que parece que no puedes ir no es que es tren Victoria Temuco ah ya entonces no hay que poner estación central ya no tren nos estación central y hacia dónde podéis llegar hasta los Valle de Oro hasta San Fernando Bernardo hasta ahí nomás no si hay un ah ya Rancagua ya a ver no pues nos puso no 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 estamos mal mire Rancagua estación central este ya el más lejos ahí sí desde estación central hasta Rancagua que ya es un paseo 2.400 pesos 2.200 ve ve oye pero un viaje más largo no está la opción de ir por ejemplo tren no hay ninguna estación central tren chillán estación central a ver el chillán el chillán no no mira en la primera en la primera en el servicio acá mire acá en la primera no ahí no no hay acá acá arriba arriba ahí acá donde dice servicio cambie este ese dice tren chillán estación central chillán estación central exacto ese ahí sí vamos a ver comprar no sale el valor son cuatro horas de viaje a ver pincha compra pincha exacto no hay no hay no hay disponible por eso no teníamos veamos otra fecha otra fecha otra fecha chuta justo que me quería ir a quería andar en tren así así haciendo disponible ahí hay 54 ah pero es el 21 de diciembre queremos ver el valor ay que lindo no te arroja el valor todavía el 14 que está en la ventana ahí está el valor salón 13.900 ah ya ¿cuánto? 13.900 es barato y chillán es harto rato son cinco horas seis horas claro pero tiene una maravilla pero con anticipación sí con anticipación tiene hartas maravillas pero solo porque no solo porque no habían disponibles claro no porque fuera más no alcanzamos a ver cuánto valía porque no habían disponibles nada más exacto y el bus a chillán ¿cuánto saldrá? algo parecido debe salir similar pero lo podés comprar ahora a ver vea el bus viajar ahora el bus veamos el bus a chillán oye podríamos estar toda la mañana aquí evaluando pasajes pero es que mira la idea la idea de alguna manera es que la gente en su casa se guíe y entienda que por ejemplo en esta fecha si no puede ir y gastarse 200 300 no vaya no va ahora lo ideal es que usted haga este ejercicio lo que estamos haciendo nosotros vaya planificando revisando distintos portales revisando mejores precios más valores no más barato el tren porque claro 19.100 y 13.900 eran el tren yo siempre había pensado y tenía la idea que el tren era más caro que el bus ah no no tenía esa no ahora diferencias para la gente que viaja y que acostumbra viajar quizás dentro de las ciudades de nuestro país cuando vas en tren o en bus o en avión cierto te limita un poco al estar en la ciudad después que tenés que desenvolverte caminando o con la locomoción colectiva y si no conocís como que un poco ah tú dices la gente en auto irse en auto y ganarse 6 horas de viaje en auto bueno los que tengan la posibilidad por supuesto obvio que los que tengan vehículos y luego ahí darse vuelta en el mismo vehículo en la ciudad para ir a conocer pero eso estamos hablando que sale muchísimo más caro por la benzina exacto y también hay que evaluar cuántas personas van si uno viaja solo en bus o en tren o en avión es más barato si puedes llevar a 6 si puedes llevar a 4 solamente claro todo eso es súper evaluable a mí me gusta viajar en auto porque me gusta parar en caquiosquitos donde queráis me gusta parar a ver la plantita y hay un vivero y yo paro eso enriquece el viaje claro aunque en tren aunque no paren tú vayas ahí cuando para una estación lindo voy a ir en tren yo voy a ir en tren pero dónde voy a ir a Rancagua a Wimpo ¿cuánto tiempo es de Santiago a Rancagua? una hora una hora y en auto lo mismo sí menos pero por ahí ponele una hora bien no cerca y Rancagua podemos ir a hay una ciudad que está arriba cerca de Rancagua no conozco el nombre acá que fue una ciudad no, no, no que era Hamberston no, puede estar en el norte Hamberston Taniquique Taniquique pero hay otra que está parecida pero es muy parecida que no tiene calles tiene solo escaleras que también está sobre y se creó esa ciudad por una mina que estaba ahí sí tiene un nombre parecido sí, no lo recuerdo pero es como una ciudad abandonada sí, una ciudad abandonada pero bonita restaurada búsquela Rancagua es un viaje muy interesante que podríamos hacer sí, y recuerde en tren vamos en tren vamos a la ciudad sacamos una nota podrías ¿se acuerda usted que el otro día nos despacharon de Rancagua? ¿le editamos? desde la hacienda de la Quintrala sí sí eso me quedó a mí pendiente en la cabeza ahí dando vuelta yo voy a viajar usted va a viajar tengo ganas tengo ganas Sewel se llama la ciudad Sewel es un pueblo minero que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en la UNESCO es un lindo panorama si usted no lo conoce revise la información en internet porque es muy bonito para que se vaya de una vuelta y aproveche de ir en tren deberíamos hacer esto nosotros un paseo con F ah, mire y está en Machalí Sewel Machalí es muy lindo 150 kilómetros al sur de Santiago a 60 kilómetros de Rancagua muy cerca ya bien ahí está maravilloso entonces entonces planifíquese páselo páselo bien para que tenga las mejores opciones y no gaste plata de más pero sabe lo otro que si no puede tampoco se desespere no no es necesario evítese los accidentes todas las veces que hay fines de semana largos decimos los accidentes por favor no beba alcohol obviamente no use ninguna droga no se vaya apurado planifique todo mientras más planificado y más apegado usted esté a eso menos peligro corre aparte que este mes no es un mes para gastar tampoco para gastar 600 mil pesos